¿Qué tal? ¿Hace unos años te hubieses imaginado este momento? Hace unos años te hubieses pisado la cabeza Joder, es que en verdad nos conocemos desde hace años ya Y te caía mal de cojones, ¿no? Buah, es que antes te pasabas mucho Pero bueno, era lo que hablábamos siempre Que todos tenemos épocas Porque también yo de aquella era un poco niñanto, tío Joder Siempre crees que eres maduro, tío, hasta que te ves luego Hasta que echas la vista a patas y dices Si yo pensaba que era maduro en aquel entonces Entonces, rencor ni cero ¿Quieres presentarte un poco a mi público? Pues, bueno Mira, siempre que me dicen que me describa o que me presente Siempre digo que prefiero que lo hagan los demás, ¿sabes? Porque así te quedas también con cómo te ven los demás Así que preséntamelo Pues yo veo a Sergio Estepa como un culturista pesado Que el otro día, que sepas que lo comenté con mis suscriptores Y algunos se pensan en plan, pero no lo insultes Y yo, no, no, que es pesado de peso corporal Que se piensa que eras pesado de... Que dije, es un culturista súper pesado Y la gente, hombre, pero no lo insultes Bueno, a ver, mi madre siempre me dijo que un poco pesado sí que era, ¿eh? Pero bueno Pues yo te veo como un culturista Iba a decir extremo Pero no sé si suena bien Pero te veo con mucha determinación Y con las ideas muy claras Y que he dispuesto a arriesgar lo que haga falta Por conseguir lo que anhelas Sí, a ver Obviamente siempre con... Vamos a decir con cabeza, ¿no? O sea, suena un poco mal el tema de arriesgar lo que sea No Dentro de lo que cae Pues hacer lo que toca y cuando toca Vamos a decir así Pero tienes las ideas muy claras No, no Yo, mi camino es culturismo Y dices, hace mucho tiempo Lo tienes bastante claro Sí, no, no Yo, por ejemplo Mi pasión desde crío O sea, yo Lo que siempre me llamó la atención Fueron esos físicos enormes, ¿sabes? O sea, lo dije en una entrevista con Joan Que yo cuando vi La primera vez que vi las piernas de Tom Plath En una revista Flesh Fue en plan Hostia O sea, yo quiero eso 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 Además las piernas es uno de tus puntos fuertes, ¿no? Sí Por... Que da, obviamente A ver, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Yo, por ejemplo Yo creo que una cosa que me falla Es la madurez muscular O sea, joder Que ha sido una madurez muscular De un 26 años Y yo me mido con gente Una pregunta si lo deseas No sé si has pensado algo O te pillas Pues si se te ocurre alguna idea Para preguntarme Si me quieres buscar Seguro que es Algo que se te ocurrirá La primera pregunta Quiero que me digas Lo mejor y lo peor De ser un culturista En tu caso De la categoría pesada Lo mejor y lo peor Lo mejor Yo te diría que El ver Como un sueño realizado ¿Sabes? O sea, yo nunca tuve por sueño El Buah Un día quiero ser Mister Olimpia No, porque a ver Eso en el fondo Te puede pasar Como Puede ser algo efímero Que nunca Yo lo que siempre tuve en la cabeza Era Pues llegar a A subirme Encima de un escenario Con Con más de 100 kilos Y Joder Yo a día de hoy Hacer eso Pues yo para mí Eso es Una ilusión ¿Sabes? O sea que lo mejor sería El hecho de practicar Lo que Lo que tanto te gusta Y Yo te diría El El encaminar Todo lo que hago A A lo que siempre fue Pues mi pasión Entonces yo para mí eso Y lo peor Lo peor Pues Yo te diría Pues Obviamente El recurrir a la farmacología Yo creo que es lo peor Sí Por consecuencias Por el día a día Con el uso Yo también Yo soy muy sincero Yo no sabes que nunca Tengo una edad Yo creo que la gente se va a sorprender No Yo siempre lo digo Yo todo el que me siga Que Que sepa lo que hay Y Y lo que no Y bueno Si les gusta bien Y si no pues lo siento Pero Es así Farmacología sin duda Y yo también Siempre lo digo Que todos Todo Patrocinio Que tenga O que O que venga Que tenga muy claro Que yo no Yo no vendo la moto A ningún servidor En tu caso No te ha cerrado puertas Te ha ido muy bien En cuanto a patrocinios Para que la gente también vea Que coño que Pero Porque yo creo que La gente que En este caso A ver Obviamente una marca También mira las ventas Yo creo que hoy en día Más que un palmare Se miran las ventas Y yo creo que A día de hoy Si me va bien En ventas Con códigos Etcétera Es por eso mismo Por Por no vender humo Claro Yo lo que muestro De suplementación Es lo que yo utilizo Lo que no utilizo Lo digo Y lo que hay pues Que lo sepan Ser transparente A día de hoy En las redes Es diferenciarte Y eso Es una ventaja Sin duda Pero por ejemplo Lo peor En el día a día En cuanto Por ejemplo Al ser tan pesado No de carácter Te vas haciendo Pero por ejemplo Problemas de espalda Para dormir Cositas así Que nos cuentes Exacto Mira te digo Yo por ejemplo Tengo 26 años Y Aunque suene muy heavy Porque bueno Puede sonar muy fuerte El Bueno Que choque Vamos a decir Tengo 26 años Y tuve Me enchufado una máquina Yo no Tengo acnea Del sueño Y encima Diagnosticada Por sobrepeso No por problemas Respiratorios Por Mucha gente Es porque se les desvía Un poco el tabique O bueno Hay varios tal Pero lo mío Es por sobrepeso Y es un sobrepeso Consciente Y totalmente voluntario A día de hoy Duermes con esa máquina Duermo Duermo todos los días Tengo una acnea del sueño Del 90% O sea Bastante Severa ¿Cuánto estás pesando ahora? Ahora en competición Mira el domingo Bueno La semana pasada Que competí Pese 106 kilos y medio Claro es que una cosa Para que la gente lo sepa Has competido Este domingo Estamos grabando esto Martes Y vuelves a competir Este fin de semana Mañana me voy a Portugal Y compito el sábado Y cuando tienes dos Competiciones tan juntas El tema de la preparación Buscas un pico Y luego ¿Qué haces? Mantener la puesta a punto Como más Más que nada Es cuidar mucho la alimentación Intentar controlar Ese pequeño rebote Que te pueda dar Pues el diurético De la competición Etcétera Y jugar pues Con la diuresis Tema del agua Sodio Intentar mantenerte Buscar un equilibrio Que no se te vaya Un rebote ¿Sabes? Termino de competir Las cosas que soléis hacer Después de competición Eso no te han permitido ¿No? A ver Lo puedes hacer Pero light O sea con cabeza O sea no es lo mismo Que te comas una croqueta Que te comas Que te comas 15 ¿No? Correcto Vale pues pasamos A la segunda pregunta Mira Ya para terminar esta Pues lo que te decía El tema de la acnea Pues joder Eso pues Puedes considerarse Una putada ¿No? De ser un Para quien asistía Consigues descansar bien Perfecto ¿Sí? Sí, sí Perfecto Perfecto Y soy muy feliz Haciéndolo Y si tuviese que firmar Un contrato En el que se me pusiese Que Eh El Llegar a ser Un peso Súper pesado Eh Me equivaldría a eso Lo firmaría Y lo volvería a hacer ¿Vale? Pero por ejemplo Eso es temporal Como quien dice Quiere decir Si tú bajas Es ahora 20 kilos Eso en teoría Vuelves a En teoría Sí Y a ver Esto también lo digo Para que la gente No se confunda De hostia Entonces si llego Alguna vez a ese peso No Hay culturistas Eh Mira Hablando con Paco Bautista Este fin de semana Eh Paco Siempre fue Bueno Siempre va a ser El más grande Aquí en España Y Y Él nunca Necesitó Máquina para dormir ¿Sabes? Sí que vale Es un poco Entonces Ese es uno de los problemas Luego otro de los problemas Puede ser En etapa de volumen Cuando pasas De un peso Yo por ejemplo Este año Bueno Este año pasado Lo noté Cuando pasé De los 125 Hasta los 125 kilos Me sentía cómodo Ahí sí que me siento Y el tema de la ropa Los pantalones vaqueros Es imposible, ¿no? Pantalones A ver Es que sinceramente Yo como Como no Bueno En casa no Pero A ver Yo como tampoco Soy muy de postureo De todos estos Vestir bien, ¿no? Dice Lo lleva lo práctico Exactamente Los piratas Y cuando Tal Pues bueno Los elásticos Del Bershka Y cuando cascaron Pues otros ¿Sabes? Para ganchar Venga, otros pantalones Sí, sí, bueno Pero sí que por ejemplo Sí que te echa para atrás El Me voy a comprar Una camiseta De no sé qué Me la suda ¿Sabes? Los botones Los botones lo revientas Eso Entonces ¿Y luego problemas articulares O así? Por ejemplo Sí que Cuando pasé De los 120 kilos Sí que Tuve un poco De Bueno Unos principios De lordosis Era un poco Incómodo Pero yo también Creo que era debido Al tema De los entrenamientos Nosotros entrenamos Somos de entrenar Muy pesado Y Muy burro Y si eso Luego Pues lo pagas Por ejemplo Algo que siempre se ha escuchado Que es Que es muy duro La dieta Cuando tienes que comer Tanto, ¿no? Que siempre dicen Comer mucho Está muy bien Hasta cierto punto, ¿no? Es peor Yo prefiero mil veces Pasar hambre Es que yo Es un número Tío, perdona Pero es que Me cuesta creerlo, macho Mira Yo siempre tuve salque Porque yo soy una persona Que llego Yo para la comida Soy muy burro Yo llego Yo mi cuerpo Acepta Cantidades de comida Que no te haces una idea Pero llega un punto Que el estar Yo he estado Última etapa de volumen Que fue más de un año En etapa de volumen A última hora, tío Era asco O sea, llegaba a la siguiente comida Y era en plan Tenías en la cabeza Joder, otra vez me tengo que comer Tanto ¿Sabes? Estás obligado Estás saciado O sea, se te junta todo Yo Yo hubo veces De llegar a Alarcada Llegar a vomitar Terminar de vomitar Y seguir comiendo Hostia puta Se hace duro, ¿eh? Una etapa de volumen En condiciones Es jodido, ¿eh? Una etapa de Cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Pero yo creo que la La etapa de De definición Es más mental La etapa de volumen Sí que Lo sientes más físicamente, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, tío Vamos a pasar a la segunda Un sueño Un sueño de Estepa Quiero que me digas El sueño A lo máximo que aspiras ¿Un sueño? Sí Tu sueño máximo Mira, yo Mi sueño Aunque Suene Muy Muy de película O Llámalo como quieras Yo mi sueño Siempre fue Tener en la cabeza Que A mi madre Nunca le iba a faltar nada Y a día de hoy Yo tengo el sueño cumplido Hostia ¿Te quedarías con ese? Si yo quisiese Y Y mi madre quisiera Mi madre podría dejar de trabajar Entonces yo tengo el sueño cumplido Yo no necesito Yo no necesito un Ferrari Ni Se ve que tienes Se ve que tienes una relación muy buena con tu madre Mi madre Fue madre y padre Ya Ya, ya conozco la historia Se ve, se ve Se ve, es bonito, es bonito Y a nivel competitivo ¿Un sueño? A nivel competitivo Visto la Olimpia, ¿no? Lo máximo que se puede aspirar Sería hipócrita, ¿no? Decirte lo contrario, claro O sea, cualquier culturista quisiese aspirar a la Olimpia Pero bueno Soy de los que piensa que De los que tienen mucho Muy los pies en la tierra Y Cada cosa a su tiempo ¿Y cuáles son tus expectativas con eso? ¿Hasta dónde te ves potencial? Yo creo que Nunca tenemos que subestimarnos ¿Sabes? O sea, sueñas a lo grande Yo soy una persona que Toda la vida tuve que escuchar El No vas a llegar a esto No vas a hacer lo otro Esto no sirve de nada De esto no vives De esto tal De esto cual, ¿sabes? Y lo dije en un post de Instagram Llevo 26 años cerrando bocas Así que Todavía me quedan unos cuantos más ¿Sabes? Incluso la mía Porque muchas veces Hasta tú mismo, ¿no? Quizás Muchas veces somos nosotros Los que nos ponemos limitaciones ¿Sabes? Somos más caña Somos más duros Con nosotros mismos Que con los demás ¿Quién te hubiese dicho a ti Hace Cinco años Que podrías vivir de YouTube? ¿Sabes? Suena chiste Y también he pasado por esa época En la que la gente duda de ti Se ríe de ti Lo pone en duda Eso no es para siempre Eso no sé qué Es un trabajo seguro Y bueno Y al día de hoy ¿Sabes lo que me dicen? Que bien vives Seréis hijos de... ¿Eh? Ahora que bien vives A mí sabes lo que me dicen Joder Es que prepararte con patrocinios Y yo Ah, vale Claro Pero cuando me... Cuando tuve que vender La esclava de la... Ah, perdón La esclava La cadena de oro de la comunión Para pagar suplementación ¿Sabes? Ahí era un loco de mierda ¿Sabes? Ah, amigo O cuando tenía que tener dos curros Y trabajaba por y para Mientras estudiaba encima Porque en casa no había de esta Ahí... Buah Es que estás zumbado, tío ¿Cómo te gastas toda la pasta Que ganas en esto? Ah, vale Pero ahora son los patrocinios Cuando lo consigues Se olvidan de lo que te dijeron Ahora... Nadie viene a decirte Coño, te dije esto Y mira, me he equivocado No, ¿eh? Le cuesta a la gente Venir a reconocer Cuando se equivocan, ¿eh? Da igual Pero mira Yo sabes que una cosa Que me quedo a ser Que... Yo... Hace... Cinco años Era Sergio Estepa Y a día de hoy Sigo siendo Sergio Estepa No soy... No soy más que nadie Ni... Y los que estaban Siguen estando Ya Eso está muy bien Vale ¿Y qué estarías dispuesto? Bueno, ¿hasta dónde estarías dispuesto A sacrificar? Por ejemplo Para llegar lo más arriba En el Olimpia Yo creo que no podría sacrificar Más de lo que ya lo hago ¿Y cuánto estás sacrificando? ¿Cuánto estoy sacrificando? Bueno, pues... Eh... Mucho ¿Te paras a pensarlo a veces? ¿Eres consciente? Soy consciente totalmente Y no voy a engañar a nadie ¿Pero lo piensas o es algo que...? Obviamente Eh... Obviamente Eh... A ver Tengo la cabeza tranquila En el sentido de... Porque... Al contrario que... Lo que piensa muchísima gente Y espero que pues... Bueno, con un poco la entrevista También sirva para abrir un poco la mente de muchas personas, ¿no? De esa idea equivocada Porque muchas veces Se... Se extrapola Lo que es el culturismo en sí De lo que es el... El típico ciclado Para... Para verse de puta madre, ¿sabes? Y que lo descuida todo Entonces yo tengo mis... Frank Spinn Que es mi preparador Y que es un ejemplo de preparador y de persona Eh... Es una persona que... Yo... En el momento que empecé con Frank Fue darle... Darle la confianza de... De mi vida en la mano, ¿sabes? O sea, toma Aquí tienes mi salud Y es una persona que nunca Empiezo una preparación Sin una analis... O sea, una analítica completa Y son analíticas completas ¿Sabes? No es la típica... No O sea, yo porque tengo seguro privado en este sentido Porque si no es una pasta O sea, una analítica Una... Yo la primera vez que... Que pedí una analítica De las que me pedía Frank Eh... Antes de empezar una preparación Eh... No solo... Y no estoy hablando Que no se confunda la gente Que... Eh... No hablo solo del tema farmacología Eh... Todos esos restos No... Alimentación Todo requiere de... De sus análisis ¿Sabes? Y... Yo la primera vez que pedí una analítica No tenía seguro privado Tío Yo cuando me dijeron 500 No sé qué Los dije Yo me cago en la puta Pero ¿qué es esto, tío? Hostia Hostia No, ni de coña Entonces... En ese aspecto Tengo la cabeza tranquila Pero... También soy consciente De que someto al cuerpo Eh... En general, eh No solo físico Sino... Anímico y mental A un estrés Que obviamente pasa factura Yo creo que también En... En otro... En otras disciplinas Ya... Diferentes problemas quizás Pero todo tiene su... Exactamente No creo que sea tampoco muy sano Eh... Pues... Yo que sé El... La... La actividad física De un ciclista ¿Sabes? Es someter al cuerpo A un estrés Muy, muy, muy fuerte Pues en este caso En lo nuestro Pues... Joder Cada cosa tiene lo suyo ¿No? ¿Crees que te llegarías a arrepentir De pasarte algo? Yo creo que me... En mi caso Yo me llegaría a arrepentir De no hacer Lo que a mí me hace feliz Y yo Practicando culturismo En este caso de competición Soy feliz Pero soy una persona Que tiene muy claras Sus ideas Y por eso te digo Venimos al principio Vamos al principio De la entrevista Donde te dije que Con los años La mentalidad cambia Y te das cuenta Cuando miras atrás Y yo miro atrás Y yo muchas veces Decía en mis stories Porque a mí no me importa Morirme Una mierda tío La vida es muy bonita La vida es muy bonita Y... Y yo creo que En el momento que Tuviese que parar Por problemas de salud O lo que sea O lesión Que también puede ser Tengo la gente Al lado que... La gente adecuada Para ayudarme Psicológicamente Apoyo y moralidad Porque también Soy sincero Y digo que Joder Que en su momento Te digan Tío Hasta aquí Tu carrera deportiva Tiene que ser chungo ¿Eh? El decir Vale Bueno Esperemos que sea larga Bueno Sergio Tercera pregunta Tema de ingresos ¿De qué vive Sergio? Y si quieres Detallar un poquito Sin problema A ver Yo ahora mismo Soy sincero Y digo que Perfectamente podría Vivir Y vivir bien De patrocinios Pero soy una persona Que no se conforma Entonces también Tengo aparte Mis proyectos Unos que Saldrán Ahí lo dejo Y otros bueno ¿La marca de ropa Que sacaste? Si ahora mismo La tengo un poquito Vamos a decir Parada Y en stand by Pero bueno También Vuelvo a ser sincero Y era algo Que me provocaba Mucho estrés También lo hice La monté justo Al principio De preparación Y joder No era el mejor momento Entonces Cuando Decida Volver a arrancar Si decido Volver a arrancar Pues Para adelante Pero bueno De momento ahí está Pero hacía De vidas Digo Hecha está ¿Vale? O sea Digo montada está ¿Has hecho lo más difícil entonces? Si Lo más difícil Y lo que requiere más pasta Ya lo tengo hecho Versión inicial Entonces ¿Tienes Procis? Tengo Ahora mismo Tengo Procis Tengo Naviture Tengo Jez North De ropa Tengo Fenol y Baldo Que son los que Me abastecen La El tema de La carne Tengo Por ahí A ver Que más tengo 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 XT 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 Labs Que empecé hace poco Con ellos Que me ayudan mucho En el tema de viáticos Tema de Eventos Tengo La de los Tappers Tengo Tengo Culinary Exactamente Si Son varias Empresas ¿Quieres dar un abanico De ingresos mensuales? Esto ya es mucha pregunta ¿Te animas? ¿Tú cuánto querés? Hemos dicho que son Cinco o seis ¿No? Si Pero Yo te digo Que yo luego Tengo mis O sea Son cinco o seis Patrocinios Con un fijo Cada uno Si Hostia Es que mucho dinero Das asesoramientos Que me imagino Que no serán baratos Llevas a pocas personas Porque no te dará la vida Era lo que hablábamos Al principio Entre tú y yo Fuera de cámara Que lo hago Más que nada Por pasión Pero Si Tengo Vamos a decir Un número de clientes Que sé que los puedo llevar bien Y Bueno Cuando alguien nos renueva O Cuando surge algún inconveniente Es cuando saco plazas Pero bueno Si Obviamente La gente que lleva Años conmigo Que También lo digo O sea Tengo gente Que llevan Desde que empecé Yo a hacer asesorías ¿Sabes? Esa gente Pues si Da que ya Les cobraba 70 pavos Al mes Les sigo cobrando 70 pavos al mes Eso yo no Yo no le subo La tarifa A una persona Que empieza conmigo En el momento adecuado ¿Sabes? Y cuando Pero bueno Que Ahora mismo Pues oye Tengo Pues me caché Acorde Yo creo Que entre 15.000 Y 25.000 Vale ¿Sí? Vale Por ahí anda la cosa Por ahí anda Por ahí anda Pero está Dentro de esa De esa horquilla Sí Sí, ¿eh? Sí, sí Como en la hostia bendita Muy bien, tío Me alegro Pero También recalco No soy una persona De caprichos De hecho Te podría haber recibido Con unas Carolina Herrera Y te recibo Con unas Jordans ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Yo, mi casa, tío Mi casa Y luego pues Por ejemplo Si te digo la verdad Caballecante Hemos estado hablando Fuera de cámaras Que digo Sergio No es de muy aparentar Porque ahora que lo estoy pensando No sé ni qué coche tienes Que normalmente Dentro de las redes sociales Enseñar el coche Es como casi obligado ¿No? Que todo el mundo lo hace Es que no No soy una persona que Por eso que no enseñas Hasta el punto De que yo no sé Ni qué coche que tienes Tengo un BMW y un Jeep Pero fíjate Es que no, ¿sabía? Pero que no Escucha No te quieras Un M4 Ni pollas ¿Sabes? Un Serie 1 Un Serie 1 Y un Jeep Compass ¿Sabes? O sea, tengo El pequeñito Que es el que usa Mi chica para Irse al hospital Porque ella es enfermera O el que usamos más Pues cuando vamos al centro Y luego el otro Pues más para los viajes Para hacer la compra Etcétera Pero que vamos Que no son normalitos Y no son nada A ti te gustan malas casas Por lo que veo Porque doy fe Que la casa esta Es guapa de cojones La casa siempre fue Mira Cuando hablábamos Del tema de sueños Uno de mis sueños Siempre fue tener Una buena casa De este estilo Exactamente Yo también lo dije En la entrevista de Joan Que cuando Mi madre Trabajaba de auxiliar De enfermería En una Bueno En una zona De allí de Oviedo Que se llamaba Monte Cerrado Y eran todos Chalés y tal Y yo muchas veces Cuando la acompañaba Al trabajo Y veía que yo decía Joder Tío Flipado Algún día Algún día Pues el día tocó Y lo recalgo Esta no es de postureo Esta no es de alquiler Esta es mía Esta es mía ¿Sabes? Tanto no Y está hecha América para el culturismo Con su ducha grande Amplitud Amplitud de puertas Amplitud de todo Por eso tío No soy una persona Que se mueva En ese aspecto No Muy bien Y también soy de guardar Que nunca sabes Exactamente Está bien eso Coño Hay que ir por encima De tus posibilidades Si te va bien Pues ahorras Claro Nunca sabes lo que va a pasar Ahora te va de puta madre Y mañana Y es que aunque no te vaya Porque vas a derrochar también No Es decir Si ya vivirás bien ¿Para qué vas a andar Quemando dinero? No Ya no tengo nada Puta madre Cuarta pregunta ¿Cuánto? O sea Digamos Toda tu preparación ¿Alguna vez estás parado a pensar Cuánto gastas? En total Entre comida O sea Todo lo que pueda entrar dentro De una preparación De un culturista de tu tamaño Sí Comida Si quieres animarte con la farmacología Ya sería ideal Claro Pues todo lo que conlleva tu vida Pues Mira Lo que es Ahora mismo El pararme a echar Cálculos Exactos 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 No te sé decir Pero sí que más o menos Varemos de Por donde me muevo Sí Sí que te puedo decir Pues joder En alimentación Si no tuviese Y también lo voy a recalcar así ¿Vale? Para que nadie se confunda Que luego surgen los malentendidos Yo en suplementación ¿Vale? Yo me lo proporciono a todo Procis En suplementación no me gasto nada ¿Vale? Lo dejo claro Tema de Carne Tengo fenolivaldo Y en la carne A no ser Que yo quiera comprar Porque me apetezca algo En concreto Lo que sea Carne También me lo abastece en ellos Y los que se es Por ejemplo Tema pescados Tema Verduras Etcétera Me lo abastece culinari O sea En el aspecto de la preparación Estoy muy cubierto ¿Vale? Lo recalco Y soy sincero Eso ahora Que hubo sus años Que las pasé putas ¿Sabes? Pero Si no En carne Yo en volumen Llegué a consumir Unos 10 kilos De carne A la semana Dios Dios Y estamos hablando De ternera De pollo Ternera De pollo Y Intentar que sea Lo más magro posible Dios Es que no sé Ni cuánto puede salir 10 kilos Yo creo que Pues de carne Pues igual hablaríamos De unos Entre 200 y 300 euros A la semana Fácil Fácil Y suplementación Por ejemplo ¿Cuánto te Cuánto te dirías Si no tuviera Suplementación Pues igual Andaría Por unos También digo Esto Que yo O sea Yo por ejemplo Suplementación Hablamos de suplementación Natural ahora mismo ¿Vale? Menos ácidos Etcétera ¿Es necesario Utilizar tanta Suplementación? No ¿Te puedes Preparar Utilizando Lo básico? Por supuesto ¿No tienes pasta O proteína? Come Yo no vendo La moto a nadie Y a mi nadie Me va No Yo no voy a leer En comentarios Joder Es que esto Es que No Yo lo voy a recalcar Todo Y Y aquí se habla Todo ¿Vale? Pero en suplementación Por ejemplo Si Queremos ser ya Hilar fino Que Joder Aprovechando que tienes Un patrocinador Que te proporciona Toda la suplementación Tal O sea Yo de suplementación Podría andar Por unos 300 350 350 De suplementación Y ahora Aminoácidos esenciales En etapa de volumen Llegaba a consumir Un bote de Creo que son Unos 300 gramos Pues igual Cada 3-4 días ¿Sabes? En una pasta O sea Sería una pasta Vale ¿Y tema Farmacología? Tema Farmacología Pues mira Después de Después de De Lo que sería Alimentación Yo creo que lo demás Es todo más barato Alimentación Tú ponte Que si Si yo me gastase Lo que me tengo que gastar En comer Yo hablaría De una pasta O sea Tú ponte Que yo En etapa de volumen O sea Yo tenía Estipulado En el planning Dos comidas Libres Obligatorias Que no tienen Por qué ser De comer mierda O sea De pirarme A un Foster Del otro No Pero mismamente Te vas a un asador Tío Y no es lo mismo Que coma Mi chica ¿Sabes? Con 50 kilos A que coma yo Pero En comida Es lo más caro Y ya para no andarme Por la rama ¿Por cuánto andaría En farmacología? Pues Que hablaríamos De unos 600 A ver Obviamente Pues los Los ciclos Suelen durar Etapas de Máximo Igual 12 semanas Luego haces Tú Regulación De unas 6 8 Más que nada Por salud O sea No porque vayas A recuperar el eje Ni mucho menos ¿No? Pero obviamente Porque tienes que Aflojar Pero También te digo Los Los post ciclos Que nunca nadie lo dice ¿Sabes? Y está bien que la gente Lo sepa Los post ciclos Son más caros Que los ciclos Es cuidarte ¿No? El cuidarte Lo que es cuidarte Es mucho más caro Que el meterte La mierda ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Por supuesto Claro, por eso mucha gente Los que no son como en tu caso Sino gente pre-playa Se han jodido Precisamente Porque Porque no tienen dinero O porque piensan que no es tan importante O porque les da pereza gastar ¿Cómo va a gastar más dinero en el post? Tú tienes dinero Para O sea, tú tienes Para gastarte 400 o 600 pavos En Meterte mierda Durante 8 o 12 semanas Y luego no tienes Otros 700 O 800 Para gastártelo En un post ciclo En condiciones Para no joderte ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Ahí es donde choca Y Y para Mira No voy a decir nombres Pero Sé que por ejemplo En alguna misa Salió tema Pues algún amigo mío Que por malentendido Se explicó mal No, no, no Entón no me da culpa Entón no me da culpa Fui directo al desglose Y no vi el vídeo Donde expliqué No, no Lo entoné Lo dije en misas posteriores Que no vi el vídeo al completo Por ejemplo Centrándonos en farmacología Yo siempre lo mido por las Yo nunca Cojo y digo Buah En Compro ¿Sabes? Como un cosa No O sea, yo siempre voy a utilizar Lo que tenga estipulado Para X semanas Entonces yo siempre hablo por semanas Pero ya te digo Unas 8 o 12 semanas Pues eso Hablamos pues Unos 600 euros Igual pues si Depende también De 12 semanas Que me haces como las embarazadas Que me haces pensar Son 3 meses 3 meses 600 euros Sí Y si hablamos por ejemplo De Ya etapas de competición Donde igual pues El tiempo de la terapia Se alarga Por competiciones O O bueno O por ejemplo Los El tipo de productos Que pasas pues Que pasas pues De unos esteres lentos A unos esteres rápidos Suelen ser pues De mayor coste O lo que sea Pues igual Hablaríamos de unos 800 900 Las 12 16 semanas Depende mucho De tipo de producto Tipo de etapa Exactamente Y quiero entender Que utilizas calidad No No te la juegas con eso No Teniendo dinero Para poder permitírtelo Sería muy hipócrita Por mi parte Y muy Muy estúpido Muy estúpido Muy estúpido Muy estúpido Sería estúpido Por mi parte Muy bien tío Muy sincero macho Yo sí No tengo nada que esconder Es cierto lo que dicen Que la hormona de crecimiento Es Es lo más caro Dentro del culturismo Sí por supuesto Por supuesto Por supuesto Y Mira que no vendan La puta moto Porque yo Odio tío Ver cuando Cuando También Mira lo mismo Que hay chavales Que entiendo Que pues Por su contenido En redes Que sea diferente Al que yo muestro Yo muestro culturismo Yo muestro mi día a día Y es lo que muestro ¿No? Pero si lo tiras Más a rollo Más Pues yo que sé Más lifestyle O como coño Llámen eso ¿No? Algo más intermedio Algo más fitness Vamos a decir Y quieran obviarse Ciertos aspectos Siempre sale El típico cultureta ¿Sabes? Que yo digo cultureta El típico Cabeza hueca De hace ¿Sabes? Un porrón de años Que sigue en la puta caverna Y siempre salta Con el No Es que claro Con Hormona del crecimiento No sé qué Mira chaval La hormona del crecimiento En este caso Que fue lo que acaba de salir En el tema de la conversación Se lleva utilizando Ya desde la época de Arnold ¿Vale? O sea que si tú te quieres obviar Ese caminito Y si tú Nunca Lo utilizas Te vale perfecto Pero que se utiliza Y que casi Toda la gente Que compite De la categoría Que sea ¿Vale? Y hablo de la categoría Que sea O sea Desde una bikini Hasta el culturista De más de 100 kilos Porque es que Es la puta realidad ¿Vale? Y desde el que compite Un regional Al que compite A nivel profesional En lo más alto Hoy en día Lo utiliza Entonces es una realidad Y que nadie mienta A la gente ¿Vale? Y sí Es lo más Es lo más caro Obviamente Y es también yo diría Donde más te la pueden meter Sí De hecho hoy en día Es más fácil que te la metan A que A que te den algo bueno Quinta pregunta Sergio Ya acabamos Tu mayor defecto Y tu mayor virtud Como culturista Lo mejor y lo peor Como culturista Critícate Sí Como si fueras Una tercera persona Perfecto Y ponte la virtud Que consideres Tu punto fuerte Vamos Mi mayor defecto La cabeza Y mi mayor virtud La cabeza Y ahora me explico Mi mayor defecto Soy una persona Que me exijo muchísimo 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 Hasta el punto De que muchas veces Me llegué a martirizar A mí mismo De la presión A la que me someto Yo no necesito Que nadie me meta A presión Obviamente Sí que vas con Más presión Ahora a competir Teniendo tantos ojos Encima Que cuando no te conocía A nadie Pero soy una persona Que siempre Yo mismo me sometí A mucha presión Exigiéndome muchísimo Y muchas veces Y muchas veces Exigiéndome más De lo que Vamos a decir En ese tiempo Me correspondía A nivel mental Tío O sea Joder No puedes pretender Por mucho Que te sigas Entrenando Por mucho Que te sigas En la alimentación Al final Tampoco puedes Rizar el rizo Entonces eso Sí que me jugó Muy malas pasadas Pero yo creo Que en todos Los ámbitos En el laboral En el Culturismo Y en todo Y mi virtud Tengo una cabeza A ser Que Cuando empiezo A competir Me tienen que decir Para ya De disciplinado De En el sentido De Si fuese por mí Yo aguanto Todas las competiciones Que me echen encima Tío O sea Que me tienen que parar O sea Yo llego a un punto Que Soy como un puto cibor Me meto En En esa burbuja Lo amoldo Tanto a mi día a día Que no me causa Ningún problema En mi casa ¿Vale? Que puedo estar Más irastible Fuera Por supuesto Pero en mi casa No me causa Ningún problema De hecho El culturismo A mí nunca me aparto De nadie Siempre Siempre fuiste disciplinado Es una característica En ti En otros campos También Siempre fuiste Porque lo disfruto Disfruto siendo disciplinado Realmente No ves disciplina Simplemente Lo incorporas Como No piensas Que putada No piensas La obligación Exactamente Y llega un punto Que llego a canalizar Pues esos momentos En los que lo pasas mal En una preparación Porque Joder Hay momentos Mentales Que Sí que eso Lo sacamos Sí que me pasan Unas historias Tú ya has enfadado Una vez Que te pasaba Con el gimnasio Del bloque De viviendas Que Había un tío Haciendo elíptica O bicicleta Era cinta Ahora ya no Porque yo tengo la mía Y llegaste tú Con todo tu ímpetu ahí Y me cago en la puta ¿Cuánto te queda? El típico Que está ahí despacito No, no, no Pero sí me pasé Me pasé Y ahí fue Pero a ver Hay que decirlo Le pilló en un momento También Estabas en plena preparación De déficit calórico O sea Apretándote ¿No? Es que eso también Quiero decir Puede sonar excusa Pero también hay que estar En esas circunstancias Porque si tu entorno hormonal Es unagracible En el sentido de que Tienes el cortisol alto Estás más iras Pero cualquier persona Pero cualquier persona Es muy fácil Pero bueno Se te fue ¿Qué pasó? Que tampoco hiciste Nada Tal no le llegaste A decir nada ¿No? No, no, no Me salí fuera Me empecé a cagar En todo Acordarme Bueno Me acordé Hasta de Hasta de su prima Del pueblo Pero Pero fue que Él cogió la Que siempre ibas a una hora Y estaba libre Y coincidió un día No, no, no Fue que O sea El tío lo hacía Bosta O sea Te lo juro Por tocar los cojones O sea Y te lo digo ahora Que ya pasó el tiempo Y sin rencor Ni nada Pero era uno De estos tíos Tocapelotas ¿Sabes? Que lo mismo Te hacía eso Que te hacía Por ejemplo Te ponías a aparcar El coche fuera Y era el típico Que te encontrabas Que Cogiendo dos platas ¿Sabes? Era una persona De esas Sí Y tío O sea Es que tú Veías al tío En la cinta Y es que encima Te daba rabia ¿Sabes? Y vale En ese momento Mucha gente me dijo Joder tío Pero es que La cinta En este caso Era comunitaria Cada uno La utiliza Ya Pero yo No ocupo Una máquina Del gimnasio Para jugar Al tetris ¿Sabes? No sé qué coño Estaba haciendo Pero estaba A ritmo De la tortuga ¿Sabes? Que mi gata Hace cinta Más rápido Que él Y tío Con el móvil ¿Sabes? Entonces a mí Me pilló En ese momento De preparación Que yo necesitaba La cinta Además que Como has dicho Si eres tan disciplinado Que eres como un cíborg También serás Una persona Un poco rígida En el sentido De que te da la rabia Que te trastoquen ¿No? Todo aquello Que se escapa De tu Y luego Una virtud En ese aspecto Mental Que te digo Es que soy capaz De darme ánimos A mí mismo ¿Sabes? Gestionarte Sí Sé El decir Tú puedes Por mucho que veas Por mucho que Te tiren abajo Porque hay momentos De bajón Jodidos Tío O sea Hostia Hay veces que Ves comentarios En momentos Que te pincha Y joder Tío Y joder ¿Sabes? No te voy a decir Que no Vale Ya Lo último gracioso Que me han comentado Te quedaste dormido En un directo De De Mister Olimpia Pero Son los torretes En el directo Porque le dije Decidme alguna pregunta Interesante tal Y empezaron a contar La película ¿Se quedó dormido? Y digo Que no puedes Mira Este año Este año Como estaban Terminando De construir La casa No me pude Ir a Estados Unidos A ver el Mister Olimpia Y competía Mi amigo Ángel Calderón Entonces Yo dije Bueno chicos Tranquilos Que yo lo retransmito Joder Cuadrar el horario De Estados Unidos Será creo que Ponerte a grabar A las 4 de la mañana Tío Y empezaste Buah Empecé Y encima Empezaron Joder A mi me gusta Ver todas las categorías Pero hay categorías Que me gustan Más que otras Y cuando empezó Por ejemplo El fitness atlético Las coreografías No son coreografías Tan hardcore Sino más de Gimnasia Como gimnasia De esto Rítmica O no sé Como se llama Y coño Me empezó a entrar El sueño Tío Joder Y yo tenía A Inma Aquí durmiendo Y yo estaba ahí Sentado en la silla Con la cámara O sea Con el Perdón Con el móvil Grabando el ordenador Y tal Y hoste Yo pensé Nada Me dormí No se dio cuenta Nadie Y como se había Salió Se había salido El directo Y de repente Entro Entro Y yo como si nada Bueno chicos No sé qué Y claro La peña No sé qué De la Harley ¿Qué tienes? Una Harley Claro Porque empezó a roncar Como un becerro Tío Tenía llamadas Este teléfono De Borja San Feliz De Creo que de Stick De ¿Quién más? Fede Me llamó Desde Estados Unidos Tío Tío Me decía Tío Que te Quedaste sobao Hijo puta Que te quedaste sobao Tío Yo pensé que había sido Un minuto Pero fue Fantástico Bueno Y la gente seguro Que se quedó Seguro que se quedaron Viéndote como Que te quedaba dormido No no Los comentarios Eran la hostia Hasta yo me Yo me partía el culo Con los comentarios Si que hubo un punto Tío Que ya me tocó Los cojones Tío En plan Me va a caer O sea la boca Tío Vamos a ver El Olimpia Pero Ahí tuve miedo Porque dije Hostia No me pasaría La categoría De Ángel A ver si me dormí Y al final A tomar por culo De la Olimpia Bueno pero O sea cosas pasando Además que estás acostumbrado A irte pronto a la cama Si Normalmente no No eres de trasnochar No suelo trasnochar Y cuando trasnocho Es porque me quedo Con asesoramientos O lo que sea Pero normalmente No suelo trasnochar No tienes mal Que sacarme No cabrón Porque Tenías las dos preparadas Me quieres hacer una pregunta ¿Has pensado algo? Pues Venga Te voy a hacer una pregunta Dime Eh ¿Te esperabas que yo fuese así? Si Te jodió ya Si ¿Por qué? Porque Se nota mucho Cuando la gente Es un personaje en las redes Y cuando no Y se nota mucho Cuando la gente Se expresa de manera natural Y Yo me esperaba Que fueses así Porque es que coño No sé Tu forma de expresarte Es muy natural Nadie finge Bueno Igual podría darse el caso De alguien que fija ser natural No Pero es raro ¿No? Yo te voy a contar Una cosilla Para Vamos a decir Dar el broche Aunque Al principio Tuviese una idea tuya Te hablo hace años Cuando empezó toda la movida Cuando no había tanto fitness Ni tanta apoyada ¿No? Que yo decía Joder Este cabrón Como un día Me haga un vídeo Es que lo mato ¿Eh? Pero Yo por ejemplo ¿Sabes lo que? No Te digo Pues lo que Lo que te quiero decir Yo siempre pensaba Es que en verdad Él O sea Yo por ejemplo Me paraba a analizar A quién le lanzabas tú Cómo lo lanzabas Y tal Y yo decía Tío Yo en verdad Lo que hago Lo hago con un propósito Profesional ¿Sabes? Con un propósito Competitivo Muestro Lo que hago Entonces Yo en parte Sabía que si tú algún día Me hacías un vídeo Tenía que ser Por otra Por otra Otra cagada Y no por eso Tú piensas que yo buscaba La mentira Y que mentira Tiene Sergio Que decir De cara a las redes sociales Salvo que omitas cosas personales Que eso siempre será lícito Pero Si tú eres una persona transparente Que nunca has vendido la moto Incluso Joder Acabas de decir Teniendo un patrocinio El hecho de decir Que la suplementación Pues bueno Que tiene su cal Pero que Si lo puedes cubrir con comida Que no hace ni siquiera falta O por lo menos lo básico A ver Que decir Yo te digo En ese aspecto Y para que no haya malentendidos Hace falta No 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 porque No O sea No tengo necesidad De mentir a nadie Yo hablo de que Joder tío Cuando te tienes que ajustar A una cartera Yo sé lo que es ajustarse Por pasta Yo sé lo que es no tener dinero Tío ¿Sabes? Entonces Joder Cuando no tienes pasta Y te tienes que ajustar mucho A un sueldo Coño Tienes que marcar prioridades ¿No? Entonces una de las prioridades Siempre va a ser la comida Sobre la suplementación Claro Si ya te va de puta madre Y tienes Y te puedes permitir Algún suplemento O suplementar ya A tope Vale Perfecto Mucho mejor Y seguro Pero la base Pero la base es la base Entrena Como un cabrón Come como un cabrón Y descansa Mucha gente me decía de ti Pero yo Solía contestar eso Digo Es una persona transparente También Y aparte Si te das cuenta Tú has empezado en Youtube Más o menos hace poco ¿No? Lo has tenido siempre un poquito En stand by ¿No? Exacto Nunca Y yo también estaba un poco Especializado en Youtube Si te das cuenta Y analizas Casi siempre hablaba De gente en Youtube Entonces entre esas dos cosas Pues eras como que te escapas Un poco de mi De mi radio Si que por ejemplo Y sobre todo Yo creo que este año Ya le estoy dando más caña Si Últimamente si que te he visto más activo Estoy suscrito Y si que te he visto que subes más bien Normalmente siempre suelo subir Dos Uno Como mínimo uno Si Uno suelo subir Perfecto Pero Ya te digo No No tengo Youtube Como algo puesto de Voy a ser Youtuber Voy a No Yo tengo Youtube para Vamos a decir Llegar a más gente Lo que yo hago en Instagram Ya ¿Vale? Pero yo en verdad Me mola más Y te soy sincero Me mola más el Ahora me voy a grabar ¿Sabes? Porque Instagram es más directo No tiene edición No tardas tiempo Haces una historia Estoy haciendo esto chicos Pum Al momento Es más directa la forma de interactuar con Claro Aparte que puedes responder Que interactúas Te mandas un audio Sí Muy bien Pero también te digo Y lo reconozco que Tío Me parto la polla Con los vídeos Con lo de las misas Tío Si ves las misas Así es la misa Sí porque me mola mucho el enfoque Que Cómo cambiaste la Sí Sí porque aunque Por ejemplo Muchas veces Hagan colegas míos Tío Que ya joder Pero la manera De cómo lo haces No creo que sea Una manera irrespetuosa Claro Intento eso Yo siempre digo una cosa Intento que La propia persona Vea eso Y le saque una sonrisa Sí Es como lo enfoco Digo voy a intentar Que sí que estamos hablando de esto Pero que le saque una sonrisa Que no le genere Algún tipo de malestar Es mi intención Entonces Intento jugar A veces igual te pasas Es difícil Meterte en todos los fregados A un día Pues igual Estás un poquito Te has pasado Pero intento siempre dosificarla Porque siempre va a haber un malentendido Claro Por ejemplo Lo que pasó con tu colega Pues bueno Cosas así Pero en principio Intento pues no ser hiriente ¿No? Por decirlo de alguna manera Sino divertido Bueno Lo que intento Yo Que lo Pues muchas gracias Dío ¿Quién nos iba a decir? Hace años De cruzarme la cara Si me hubieses visto A asistir a la misa Que estás en mi casa En mi casa Ya, ya, ya Estoy desbloqueando muchas cosas Pero hasta mi madre Ve tus vídeos No joda Hostia tío Mandala un saludo Bueno La mando un saludo Yo desde ¿Cómo se llama tu mamá? Elena este momento Elena Un besazo Un besazo Elena Porque estará viendo esto Me imagino Un besazo Elena Encantado Bueno tío Muchas gracias por invitarme a tu casa Nada tío Cuando quieras Y que te vaya muy bien Este fin de semana En Portugal Has dicho ¿No? Cuando terminen las Las competiciones Te vienes Un fin de semana Pero de piscina Y guardacoa Le dije a King Ángel Si quieres te vienes Cuando haga con él Y vamos a hacer Le voy a hacer una entrevista Y un entreno de piernas Iba a hacer Porque digo De piernas me vais a fundir Pero aún todavía Aún todavía Pero de torso Ni de coña King Es menos físico Pero la pierna La entrena duro Eso doy fe de ello Digo que me va a humillar igualmente Pero de torso Como que va a haber más diferencia Entonces le dije Venga vamos un poco a las piernas De arriba Es un portaaviones ¿Eso? Un saludo también para King Un saludo para King Pues de pierna Tirando de pierna King Sabes que tiro más que tú en pierna Pero Escucha Lo que tira en pecho Y en hombros Tío Es una locura Ahí me funde La forma esta que tiene acentuada Ahí tío Pues le damos los tres tío Para provecho Gracias Sergio Para ti